En el año 2007, Buenos Aires lanza el programa piloto del tranvía del Este. Un pequeño trayecto de cuatro estaciones que circulaba por Puerto Madero que lamentablemente no supieron aprovechar en absoluto. Cinco años más tarde, 2012, clausuran el servicio, levantan las vías y todos los trenes que habían comprado se pierden en la historia. O eso creía yo, porque solamente había escuchado hablar del tranvía del Este. Jamás lo pude tomar. Hoy lo puedo tomar, pero no en Buenos Aires. Los Alstom Citadis 200 corren en el metro ligero de Madrid. El metro ligero de Madrid, igual que el de Buenos Aires, fue inaugurado en 2007. Sin embargo, a diferencia de mi ciudad natal, ellos tienen tres líneas ahora. Nosotros nos quedamos sin nada. Vamos a ver qué tal era viajar en el tranvía del Este. No quiero hablar del tranvía del Este de Buenos Aires. Concentrémonos en que por fin tengo la oportunidad de viajar en los Alstom Citadis 200. Concentrémonos en eso. Piensen positivo, Madre. Piensen positivo. Tenemos Alstom. La primera impresión que me dan estos Alstom Citadis 200 es que son idénticos por adentro a los trenes que tienen Buenos Aires ahora. En alguna de sus líneas, o sea, por ejemplo, el Roca, el Sarmiento, el Mitre, que tienen los CSR. El interior es idéntico. Solamente que obviamente es un tranvía. Entonces podemos encontrar la máquina para el ticket. Cuando entras, tenés que presentar el ticket. Tenemos botones para solicitar parada. Y tienen un andar muy ligero. Bueno, la verdad es que es un metro ligero. Pero se siente bien, o sea, es cómodo viajar. No es que van saltando, no hacen nada raro. Me gusta. Todavía no salimos del túnel, pues. Veremos cuándo volvemos a la superficie. Debo decir, estoy fascinado con la infraestructura del metro ligero de Madrid. Yo vine por esto en realidad. Por el Alstom Citadis 200, porque estuvo en Buenos Aires, porque ya no está más. Ahora están juntando óxido, creo que del Centenera. En algún lado está todavía el que corrió por el tramvía del Este con el library del metro de Madrid. Y yo vine por el tren, por el tramvía, seamos técnicos. Pero estoy fascinando con la infraestructura. Está casi todo tonelado. O sea, desde que salimos de Pinar de Chamartín, casi todo fue en túnel. La parte que estuvimos en superficie, el aislamiento que tenía el metro ligero con respecto al resto del tráfico, excelente. Solamente vi un cruce con tráfico vehicular. Uno. Y estamos saliendo un tramvía. Así es como se hace. Muy bien, Madrid. Muy, muy bien. Otras cosas que me gustaron del metro ligero. Intermodalidad. Por lo menos en la línea 1, sus dos cabeceras están integradas directamente al metro. Hay pocos pasos entre el metro ligero y la línea 10. En este caso, en la cabecera y las tablas. Accesibilidad. Mucho, muy importante. Todas sus estaciones son accesibles. No sé por las subterráneas. Ojo, no me bajé en toda la subterránea porque lamentablemente no tenemos tiempo. Tenemos que correr, tenemos que ir a otro lugar ahora. Ya van a ver videos de eso. Pero no sé qué tan accesibles sean las estaciones subterráneas. Porque el tramvía es el medio más accesible por naturaleza. Piso bajo, es apto para todo público. Por eso es que nunca deberían soterrar un tramvía. Es muy mala idea tener un tramvía subterráneo. Pero, si se hace bien, no tengo quejas. Es el mejor nivel de aislamiento. Además está protegido de los elementos. Catenaria es flexible. Acabo de fijarme acá. El viento puede molestar a la catenaria. Si fuera a trazarrea quizá no, pero es catenaria es flexible. Así que el viento puede molestar. Lluvia fuerte, calor intenso. El túnel es la mejor opción para proteger tus medios de transporte. Excepto los tramvías. Depende cómo se hace. ¿Quieren un bonus track? Digo, iba a terminar el video, pero vamos a hacer un bonus track. Si logro caminar a la línea 10, vamos a ver las estaciones partidas del Metro de Madrid. Vamos. ¿Cómo funcionan las líneas partidas del Metro de Madrid? En total, si no me equivoco, son tres. La 7, la 9 y la 10. Básicamente, llega un punto en el recorrido en que estás obligado a cambiar de tren. No tenés alternativa. Un tren de la línea 10, por ejemplo, sale desde la Puerta del Sur. Hace todo este recorrido. Todo, todo, todo. Pero no puede llegar hasta la cabecera norte. Tienes que cambiar de tren en tres olivos. ¿Por qué fueron construidas así? No, tengo la menor idea. Alguien de Madrid, por favor, avíseme. Si es que son ferrocarriles antiguos que decidieron integrarlos al Metro. Si es que es operativamente sensato tener una línea partida en dos. Así es como funciona. Ahora, me acaba de llegar un comentario muy interesante a través de Twitter. Que si no me seguís deberías estar siguiéndome. Estoy compartiendo todo lo de viaje ahí en Twitter. Sobre el Metro Ligero. Y dice lo siguiente. Es gracioso. Lo llaman Metro Ligero porque son tan chetos de no llamarlo Trambío como si fuera vergonzoso. Entiendo el punto. Porque en realidad es un Trambía. Sin embargo, tiene la infraestructura de un Metro Ligero. Entonces, ¿es un Metro Ligero o es un Trambía? Es un Trambía con infraestructura de Metro Ligero. Creo que tengo que volver a ver este video yo mismo. Y definir si es un Metro Ligero real o es un Trambía con nombre cheto.